Aniquilo es un producto de sarabia formulado en base a abamectina, insecticida acaricida de acción traslaminar, sistemia localizada y amplio espectro indicado para el control de adultos de ácaros, filonitis, liriomiza y otras numerosas plagas en distintos cultivos. Actúa por ingestión y contacto. Los ácaros quedan paralizados tras la aplicación y su máxima actividad la veremos 3 o 4 días tras el tratamiento. Actúa eficazmente contra los insectos causantes de la galería en las hojas, como filonitis o minador de los cítricos o liriomiza o minador o submarino de numerosas hortícolas. La combinación con nuestro producto CEPO mejora altamente la eficacia, ya que controlamos todos los estados de los ácaros, huevos, larvas, ninfas y adultos. Si además utilizamos este oil, mejoraremos la persistencia, la adherencia y la eficacia del tratamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!